qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí estamos continuando con la información que hemos dado en otro vídeo que esperamos hayamos aclarado por lo que he leído en los comentarios pues creo creo que están bastante de acuerdo con lo que planteamos de que para que un animal sea bueno no necesariamente tiene que ser de un país que sea brasileño colombiano costarricense no quiere decir que necesariamente será mejor que un criollo hemos hablado de que no es importante en sí el color del animal y en o si es producto de monta natural o de transferencia de embrión o fertilización in vitro o inseminación todo eso no tiene nada que ver no estamos diciendo que nada de eso sirva cada una de esas cosas cumple su función ya nos extendimos en otro vídeo sobre eso la pregunta hoy sería qué es lo que realmente hay que ver para tener garantía de un animal bueno según consultamos con los que saben es la genealogía del animal es bueno saber quién es la madre quién es el padre de qué genética viene los genes que es la que es la genética que yo estoy comprando entonces amigos eso es en lo que tienen que fijarse por eso algunos ganaderos cuando presentan su ganado suelen decir quién es el padre o incluso quién es el abuelo por ejemplo ya hemos escuchado presentarnos algún toro y nos dicen que es nieto de sansa o en madre por decir algo agua entonces eso indica de que genética viene viene el animal que se esté presentando en ese momento en este caso toro vaca ya que mencioné sansao estoy hablando de la raza guir pero eso mismo aplica para las otras razas así es que ese es un detalle que tenemos que ver siempre y esto igual hay ganaderías que se han ganado su reputación por por mantener buen ganado ustedes mismos han visto los diferentes ranchos que hemos que hemos grabado y ustedes mismos no dicen cuáles son los que les han gustado o algunos no dicen si amos y sabemos de esa ganadería que tiene mucho prestigio y eso es bueno es que que los mismos ganaderos se vayan forjando un prestigio sobre eso pero no quiere decir y menospreciar otros que tal vez no sean tan reconocidos que no puedan tener un buen ganado lo importante es la genealogía en este caso y hay que tenerla muy en cuenta este cuando he platicado este tema hay quien me dice que si no es contradictorio que hemos afirmado que el registro no tiene nada que ver y ahorita estoy mencionando que la genealogía así hay quienes se han confundido pero el registro tampoco es el asunto de genealogía ya que el registro se da sobre todo cuando algún ganadero está asociado a una cooperativa a una asociación y en ese caso pues facilitan cierta documentación para poder llevar un registro de los animales pero registro o sin registro siempre se puede averiguar la genealogía de un ejemplar que usted haya adquirido así es que esperamos que estos tips puedan ayudarles al momento de su compra verdad porque la idea es ayudarnos entre todos y se lo digo yo no soy experto para nada no me considero por favor ahí perdonen si decepciono a algunos no somos expertos ni cristian y yo somos veterinarios ni ganaderos ni grandes ni pequeños simplemente un día pues la vida nos movió a conocer un poco de este rubro y algo hemos ido aprendiendo pero aún en términos bastante amateur toda la información que estamos pasando pues es recopilada de los que si saben veterinarios ganaderos ya de mucha experiencia o quizás no de mucha experiencia pero que también se están utilizando técnicas modernas y algunos pues sólo nos pasan la experiencia a veces de ya de malas jugadas que han pasado y la comparten y dicen no pues adviertan a otros que no se dejen ir por esto lo otro así es que esa es la idea y esto es lo que la información que en este vídeo les estamos compartiendo todos ustedes y lo hacemos mientras disfrutan de estas imágenes de algunas de las ganaderías que hemos podido visitar y así para no decir sólo no sólo hablar y irme en blanco sino que hay para que también usted deleite sus ojos en estos bonitos ejemplares de ganado y sobre todo recuerden lo que hemos hablado sobre los precios voy a recalcar que si son animales puros pues el precio será un poco alto no se sorprenda si de repente tres mil cuatro mil cinco mil yo lo más lo más caro que escuchado y creo que me voy a quedar corto es un toro hijo de sansao directo campeón guir por ahí escuché que de repente se pedían 15 mil dólares qué opinan porque me dice así es que si son 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 un tesoro pero pero antes de que se vayan a venir encima en los comentarios les digo que todo tiene una su razón justificada de ser así es que queridos amigos díganos yo la verdad pensé en su momento que me parecía un precio excesivo pero he ido de otros lugares donde se han vendido ejemplares hasta de 25 mil dólares 30 mil guau la verdad que yo particularmente ya no puedo con esos precios no me lo puedo ni imaginar pero así es y de seguro ustedes conocen mucho más que yo sobre este tema es más si conocen algo comenten lo hay que eso como les he dicho nos va a enriquecer muchísimo cualquier cosa de verdad comenten yo voy a leer sus comentarios voy a contestar algunos sus comentarios me van a servir para hacer futuros vídeos me voy a basar en ellos para para tener contenido del cual platicar y no olvidaremos siempre mostrarles lotes de ganado diferentes ganaderías que estén disponibles siempre llámenos ahí estamos a la orden de todos ustedes así es que esperamos que hayan disfrutado este vídeo que nos sigan apoyando y ahí estamos siempre somos sus amigos de su canal el salvador en el campo ¡Suscríbete al canal!